Hola que tal chicos, un saludo a todos los amigos del canal y suscriptores Hoy vamos a hacer un videito corto, puesto que estaba probando los nuevos patches para AMD Estamos haciendo una prueba de lo que son los nuevos patches que han salido para la nueva versión de macOS Monterrey 12.3 creo, vamos a estar probando esa beta, puesto todavía no es oficial Ya yo tengo patchada la .ef file, aquí la tengo, ya está patchada Y vamos a ver como podemos instalar la beta directamente desde Outer Para eso vamos a instalar el perfil de desarrollador, aquí lo tengo Lo voy a dejar en la descripción del video así como los nuevos patches para quien los quiera implementar Vamos a continuar, continuar, aceptamos, instalamos Teclamos la contraseña y le decimos que instale el perfil, es una cosa muy sencilla Ya podemos cerrar esta ventanita, es un perfil de desarrollador para macOS en fases beta Para esas personas que quieran testear, ahí tenemos la beta 12.3 como les decía Vamos a actualizar Vamos a decirle que actualice Y mientras que descarga la actualización, vamos a hacer una actualización a la versión de OpenCode 0.8 que ya salió en su versión inicial Vamos a estar haciendo una actualización Primero vamos a actualizar lo que es las kegs Vale la pena decir que no estoy usando whatever green Como pueden apreciar en mis kegs Estoy utilizando virtual smc Vamos a reemplazarla Restrict events Que es la que tiene todo eso muy bonito, muy chulo, la parte del procesador Esto es para los M.2 LILU Está bien Apple RC Aquí Vamos Vamos a ordenar esto Ahora vamos a OpenCode Boot En boot Vamos a reemplazar Todo esto aquí Es muy sencillo Solamente sobre escribir Drivers Drivers Yo uso OpenCanopy Y OpenRuntime OpenCanopy OpenRuntime Vamos a ordenar esto que quede más organizado Este apartadito Nombre Aquí en Tools 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 OpenShare ResetSystem Nombres Ya hemos actualizado lo que es OpenCode en sí Aquí Ahora vamos a ver Si hay alguna variación Algún cambio Algún cambio En En las config police Si han agregado algo Si Doctani ha agregado algún cambio a las config police Vamos a ver si hay algún cambio Vamos aquí a OC Validate Lo ejecutamos por primera vez Vamos aquí a seguridad Decimos abrir de todos modos Ahora podemos Aquí en el terminal Arrastrar OC Validate Y nuestra config police Presionamos Presionamos Enter Y ya nos está diciendo que tenemos dos errores Estos dos errores son fáciles de arreglar Yo uso para subsanar el error Sencillamente tenemos dos nuevas claves Dos nuevos registros Que han sido agregados Vamos a estar corrigiéndolos Para hacer esa corrección Vamos a usar police edit pro Y bueno Ya tenemos police edit pro Vamos a ejecutar de nuevo lo que es el test Y ahí tenemos Esas dos variaciones Vamos a abrir la config Y para saber las diferencias Vamos a lo que es la sample police Que se encuentra aquí en docs Sample police Abrir con Y vamos a buscar en la sample police Las dos Los dos registros Vemos que según agregado Doctana A lo que es la nueva versión de OpenCore Edición Find Find Y pegamos nuestro registro Se encuentra en Kernel El apartado Vamos aquí a Kernel Muy sencillo Kernel Block 0 Y se encuentra aquí debajo Vamos a agregárselo Y ahora buscamos el otro Badal Que sería este de aquí Eso lo buscamos en la sample police Para saber las diferencias Se encuentra en MISC MISC DEBUT Mirolo aquí Se encuentra en MISC DEBUT Debajo de display label Aquí 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 Y bueno Y bueno Eso ha sido todo Lo que hemos tenido que agregar a la que es la config police Para que sea compatible con la nueva versión de OpenCore 0.8 Ahora vamos a cerrar Vamos a save Vamos a guardar Y vamos a ejecutar de nuevo el test Eso vamos aquí Vamos a útiles O se validate O se validate Y tiramos la config encima de nuestra ventana CMD Presionamos enter Ahí no hay nada O sea No hay ningún error en nuestra config police actualmente Ya hemos actualizado todo lo que es La versión de OpenCore Ya que lo que hicimos fue cambiar kegs por kegs Y actualizar archivos por archivos No hay que hacer nada con Puppet Tree Solamente con hacer estos ajustes con Pelis Edit Pro Tendremos actualizado la versión de OpenCore Ha sido algo muy sencillo Y muy fácil de implementar Vamos a Ahora Vamos a cerrar la config Y vamos a esperar a que termine lo que es la actualización Estuve mostrando como hacer la actualización de OpenCore Y las kegs manualmente de una forma muy sencilla Ustedes pueden hacerlo de esta forma No va a ser nada complicado Vamos a esperar a que termine la descarga de la versión de Monterrey Y bueno amigos ya como podemos ver ya ha completado la descarga y la expansión del sistema operativo en nuestra partición Vamos a hacer un reinicio Vamos a ver que tal va todo Vamos a reiniciar Ahí se esta reiniciando la PC Estamos viendo ya lo que es la actualización Vamos a pasar el video rápido Y cuando termine Vamos Volvemos con el video Estamos viendo ya que ha reiniciado y comenzó lo que es la instalación de la actualización Vamos a ver que tal va Hasta ahora todo sin problemas Y cabe aclarar que estoy usando los nuevos patches para esta versión la 12.3 beta Puesto que hay algunos errores en los patches oficiales para la plataforma Ryzen Aún no están disponibles Pero bueno se dice que cuando ya estén ya lanzada la versión oficial la 12.3 De forma oficial van a estar disponibles Aún así yo los voy a dejar en la descripción del video Estos patches que estoy utilizando Pues si hay alguien que quiera ir testeando estas versiones beta Voy a tener que Si o si implementarlos Y bueno No es nada complicado Hay videos ya en el canal para este tipo de procesos Y bueno De ahí esta terminando lo que es la actualización Sepan que siempre se reinicia varias veces Aún después de instalada la actualización Hago Y se vuelve a reiniciar Ya este es el segundo reinicio después de la descarga Y como pueden apreciar ya no sale macOS instales Ya sale La partición de macOS normalmente Ya que ha sido instalado correctamente Ahora Debe completar lo que es el proceso de actualización Y Ahí esta Todo sin problemas Dejenme saber en los comentarios Quien ya esta dejando de utilizar En Las nuevas gráficas Padres de AMD Esta dejando de utilizar Whatever Green Yo en mi Por mi parte Tengo una 5500 XT Haciendo este video Y no estoy usando Como pueden Como pude mostrarles No estoy utilizando Whatever Green Si ustedes Consideran que tampoco lo están utilizando Tienen que dejar de utilizar La KEX Así como los argumentos Y ya que MacOS tiene integrados Los controladores De forma nativa Para Gráficas AMD Funcionan de maravilla Aunque no en todas Por eso es que Quiero cada rato Digo en Telerant Que por favor Todos esos usuarios Que quieren testearlas Lo hagan Así podemos ver En que gráficas Funcionan Y en cuales no Estamos Ya completando Este videito Y una vez finalizado Vamos a estar testeando El sistema operativo A ver que tal corre A ver Que hay de nuevo Que funciona Y que no Ahí no lo había mostrado Por aquí tengo el cable de red En mis manos No lo estoy utilizando Estoy utilizando la FEMBI Puesto que Puesto que mi conexión Tengo que parchearla Vamos a entrar A MacOS Ahí estamos entrando Sin ningún problema Ya este es Por mi cuenta El tercer reinicio Que hemos tenido Ya tenemos MacOS Vamos a poner Teclear nuestra contraseña Vamos a acceder A ver que tal Funciona Nuestro sistema operativo A ver que Sorpresa nos trae A ver si todo Esta como debería ser Y nada Esto ha sido todo Por el videito Espero que les guste Este tipo de contenidos Ahí esta la actualización Vamos a chequear de nuevo Y bueno Ya tenemos La versión 12.3 La beta Aún no ha salido oficial Estoy probando Porque Como mostre en el video Instale Un perfil beta Para esta Para poder probarla Y bueno Ya tenemos Estamos aquí Acerca de la Mac Tenemos Todo bien Totalmente Esta es la capturadora Todo bien No hay ningún problema No hay ningún problema Vamos a chequear La FEMBI está trabajando Correctamente Mi conexión Hay que patcharla Próximamente Haré un video De lo que es Pacheándola en esta versión Siempre lo hago Para que todas Todas esas personas Que tienen mi misma conexión cableada Intel Smart3 De Intel Puedan ver Así También como los Controladores de NVIDIA En esta versión A ver si siguen funcionando Sin ningún problema Ya saben Todo está correcto En esta versión De macOS Espero que les guste Este video Este tipo de videos Para el canal No ha sido nada complicado Instalar esta nueva versión Estaré dejando en la descripción De este video Los patches Que utilicé Así como Eh Vamos a Déjame chequear algo Déjame chequear Si HackingTroll Vamos a descargar HackingTroll Vamos a ejecutarlo Como siempre les digo Cuando lo ejecuten Por primera vez Vayan aquí a Seguridad y privacidad En el panel de ajustes Y denle en abrir De todos modos Si quieren ejecutarlo Claro está Vamos a ver si está corriendo Y como pueden ver Está corriendo A la versión 0.8.0 De OpenCore Está actualizado Sin ningún problema Y bueno amigos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Ya saben Suscríbanse a nuestro canal Apóyenlo Eh Déjenme saber en los comentarios Que les pareció Este video Pásen por Telegram Eh Den like Y bueno Hasta un próximo video Chao, chao La cultura Seguimos Seguimos